Hola chicas y chicos de Mimao, ¿por qué estoy yo aquí? Porque os voy a dar las claves para que aquellas que tenemos el gemelito ancho podamos lucir tranquilamente unas botas y como no, de Mimao. Vamos a tener las cosas que hay que hacer, lo que hay que evitar, todo para ir divinas de la muerte. Primero, vamos a empezar con los puntos clave a tener en cuenta para todas aquellas que contamos con un gemelito, un puntito ancho. Claves principales, que la botita tenga elástico en la parte trasera y otro dato muy importante es la altura de la misma. ¿Qué debemos de tener en cuenta todas aquellas que tenemos lo que es el gemelito, un puntito ancho? Tenemos que intentar disimular, por así decirlo, ese gemelo. ¿Cómo se hace eso? Una de las claves principales es la línea horizontal. ¿Qué es esa línea horizontal? Tenemos que evitar que esa línea horizontal vaya a la altura de nuestro gemelo en la parte más ancha ¿Por qué? Porque lo que va a hacer ópticamente es aumentar nuestro gemelo. Por lo tanto, quédate y vemos diferentes alturas para mejorar tu estilo. Vamos a comenzar, chicas, por aquellas botas que nos llegan hasta la rodilla. ¿Qué nos hacen esas botas? Lo que hace es estilizarnos. ¿Cómo podemos combinar perfectamente esas botas? Pues como llevo yo, con un vestidito para que se vea un poquito de franja o directamente con un vestidito un poquito más largo. ¿Son perfectas? También porque llevan elástico en la parte trasera. Vamos a ver esos modelos. El primero de ellos, que es el que yo llevo puesto, por ejemplo, es el modelo Sunset. ¿Vale? Perfecto por lo que hemos hablado. Elástico, parte trasera, cremallerita interna y un taconcito de 6 centímetros. ¿Qué hará ese tacón? Estilizarnos mucho más y ir divinas de la muerte. Me diréis, por favor, que esta punterita afilada no nos ayuda también a ir mucho más estilizada. Vamos con el segundo modelito, que va por la altura de la rodilla. Esta es un puntito más alta, ¿vale? Bajita, para que para el trote, para el día a día, lleva 2 centímetros y medio de taconcito, punterita, se ve muy redonda, elástico, que tanto nos gusta, aquellas que tenemos el gemelito ancho, en la parte trasera. Esta no lleva cremallera, pero me la voy a calzar para que veáis lo fácil que es calzarla. Que no todo conlleva que lleve una cremallera, es muy sencilla, pese a lo larga que es y lo bonita que queda. Y ya está, chicas, ya está calzada. Como veis, no lleva cremallerita, pero no me ha costado nada meterla. Es un puntito más alta que el modelo Sunset, la elástica, pero queda igual de divina. Perfectas, como hemos dicho, para aquellos vestiditos, para estilizarnos, incluso con falditas midi, puede quedar monísima de la muerte. Segundo punto que tenemos que tener en cuenta, todas aquellas que tengamos el gemelito un puntito ancho. Tenemos que buscar, como ya hemos dicho, botas o súper altas, o que no lleguen a la zona más ancha del gemelo para que no nos hagan esa línea horizontal que tampoco nos estilice y nos gusta. Por lo tanto, tenemos que buscar aquellas botas que sean sobre esta altura para que nos estilicen. ¿Por qué? Porque de esa manera intentamos disimular nuestro gemelo. Y tenemos dos modelos actos para ti. Tenemos, por ejemplo, nuestro modelito polar. Si queréis darle un rollito así un poquito más invernal o más para el trote, que es perfecta, ya que no solamente nos va a ayudar a no llegar a esa zona del gemelo más amplia, sino que si queremos que nos estilice un poquito más, tenemos la opción de darle la vuelta y que se vea el pelito. Por lo tanto, va a quedar mucho más bajita de caña y nos va a favorecer el doble. ¿Qué tiene además de bueno esta bota? Esa cremallera que tanto nos gusta para poder calzárnosla sin ningún tipo de problema. Suela antideslizante y tratamiento hidrófugo. ¿Qué quiere decir eso de hidrófugo que tanto nos gusta? Que repele el agua. Por lo tanto, chicas, para esos días tontos, ¿vale? Que llueve, deja de llover, esta es tu bota. Porque te va a estilizar perfectamente y además no se te va a estropear. Vamos con otro modelito que nos puede venir muy bien. Completamente diferente al anterior porque este es de vestir. Muy elegante y perfecto para cualquier ocasión. ¿Por qué? Porque es súper cómodo. Viene de nuestra horma de Lurban. Todas aquellas que os encanta Lurban, este es vuestro botín. ¿Qué tiene de bueno? Como ya hemos dicho, la altura de la caña no llega hasta el gemelo. Por lo tanto, es perfecto para disimular y alargarnos esa pierna. Además, lleva punterita afilada que eso lo que hace es estilizarnos el doble. Bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya servido un montón todos estos tips y recomendaciones para aquellas que tenemos al gemelito un puntito ancho. Ya sabéis, suscribiros y comentarnos que os leemos. Gracias.